Se va a producir este doble cambio en el Real Madrid, se va Benzema del partido Entra Cristiano Ronaldo, se va a poner lógicamente Morata de 9, se va Kaká y entra Kedira Entra Kedira por Kaká Cristiano se va a ir a la banda y Morata se va a poner de 9 El canterano fantástico hoy Morata debutando en el Clásico y haciéndolo lógicamente bien, con ilusión Cristiano Ronaldo a punto de perder la pelota y falta, hay falta y cartulina María de Gerard Piqué Le pide explicaciones Cristiano, vamos a verlo Le estaba pidiendo explicaciones, no le toca, lo que pasa que hace el gesto de derribarle Y ahí está como le pide explicaciones Piqué a Cristiano, que imagen Bueno, 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 se anima el partido Ahí lo vemos, no le toca, no sé si le consigue derribar un poquito El próximo